Ah, no, no, esa va de grapa, esa va gratis. Segundo juego, Catrini y Rabadilla, Palos y Chester. Quítate, 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 pelón. Quítate, quítate, quítate. Quítate, 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 quítate. Quítate, 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 quítate. Quítate, 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 quítate. Quítate, 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 quítate. Quítate, quítate, quítate. Quítate, quítate. Quítate. Quítate, quítate. 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 ¡Aguas! 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 ¿Qué falta adentro, hijo? Parejitos a tres. Esa por la sequera que tiene, abusado. Sí, Juanito, este es otro. Saludos, serpantera de Oakland. Cuatro al tres. No llega la bola. Seis al tres. No llega la bola. Cuatro al seis. Cinco al seis. Cinco al tres. Cinco al tres. Cinco al tres. Cinco al tres. 7 al 5 7 al 5 7 al 5 6 al 8 7 al 5 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 9 al 5 9 al 5 9 al 5 8 al 5 8 al 5 8 al 5 8 al 5 9 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 al 5 11 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 al 5 12 al 5 12 al 5 12 al 5 11 al 5 11 al 5 12 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 al 6 12 al 5 ¡Ajá! ¡Ajá! 14 al 15 16 al 15 16 a 15 17 17 17 18 18 20 20 20 17 al 14 y 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.